¡Hola! Dulce día con todos amigos, ¿cómo están? Dulce día para todos, vamos a hacer un delicioso plato. Bien amigos, miren, hoy vamos a preparar un caldo delicioso, una sopita, que va a ser ahí para que llegamos ahí cansados, ¿no? De repente del trabajo, la oficina y queremos tomar una sopita ahí en la noche, pero que a la vez también nos alimenten, ¿no? Entonces miren, aquí yo tengo el caldo, es el concentrado que hemos preparado ya en otra ocasión, pero si no lo tienen, ustedes me piden y yo les envío el link, ¿ya? Más de un litro, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es calentar el caldo y lo que vamos a utilizar es nuestra acelga, ¿ya? Vamos a utilizar la rica acelga, entonces vemos aquí que la acelga tiene acá este tronquito, ¿no? Vamos a separar el tronquito, lo vamos a quitar esta parte y toda esta parte lo vamos a utilizar, ¿ya? Ya saben que debemos de lavarlo bien lavadito por los dos lados para evitar ahí que no quede allí alguna, alguna tierrita, ¿no? Aunque esta ya que ha venido allí limpiecita, son las orgánicas, pero de todas maneras yo siempre les aviso. Aquí ya tengo que estar ya hirviendo el caldito y tengo pollito, pechugas que lo he cortado así, en rebanadas, ¿no? Para que se pueda cocinar rápido, ¿no? Como estamos ahí apuradas, ¿no? Entonces apurados vamos a poner allí las pechuguitas, cosas que se van a cocinar ahí rápido, ¿no? Y también tengo una zanahoria pequeña que lo he cortado todo allí así a la juliana, ¿no? Entonces lo vamos a poner también a que esto se cocine. Como está así delgado que hemos cocido y hemos cortado el pollito, entonces esto se va a cocinar allí en 10 minutos. Bien, lo vamos a dejar que esto se cocine. Aquí se está zancochando nuestro pollito y zanahoria, ya tiene acá 6 minutos. Vamos a ponerle los tronquitos de la selva, ¿ya? Entonces ahí vamos a echar y dejamos. No, todavía no le he puesto ni sal, nada, solamente el caldo porque es el caldo que lo hemos preparado sin nada de sal. Entonces vamos a dejar que se cocine ahí los 3 minutos, 4 minutos más y para poder echar nuestra selva. Ahora que ya ha pasado los 10 minutos, esto está cocido, vamos a utilizar el fideito de arroz. Este fideos chino de arrozito que viene así, pero solamente vamos a necesitar aquí nada más de 50 gramos. Es así de bastante, bastante práctico, ¿no? Entonces voy a sacar, voy a trozar ahí un poco y lo vamos a echar. Ahora, como le digo, solamente es 50 gramos porque aumenta bastante. Aquí voy a trazar un poco. Esto ustedes lo pueden guardar ahí bien selladito en su misma bolsa, ¿no? Lo sellan y lo pueden guardar bastante tiempo. Entonces vamos aquí a revolver. Ahora, si ustedes quieren un poquito más espesito, pues le echar un poquito a mano, ¿no? Pero, bueno, para la cantidad que estoy preparando, que es un poquito más de un litro, ¿no? 50 gramos es suficiente, 60 gramos si lo desean, si desean un poquito más, ¿ya? Ahí está. Y vamos a dejar esto que se cocine. Hay 3 minutos. Porque tú en 3 a 5 minutos ya está el fideito, ¿ya? Entonces vamos a dejar. En este momento, recién le voy a echar yo la sal, ¿no? Entonces tengo acá salsa de ostión. Voy a echar una cuchara de salsa de ostión. Esta es de muy buena calidad, que viene así espesita, ¿no? Entonces esto vamos aquí. Pasa acá. Porque en alguna ocasión me ha tocado allí toda suelta y no era tan agradable. Bueno. Esto. Esto tiene que ver que diga también que tenga ahí salsa de ostión, ¿no? Porque a veces dice sabor a ostión. No. Diga salsa de ostión. Ya. Y un poquito de sal, porque la salsa de ostión también es saladito, ¿no? Entonces este, vamos a agregar nada más que un poquito de sal, ¿no? Ahí a su gusto. Y vamos a dejar que se cocine los 3 minutos del fideito. Entonces vemos aquí, amigos, que ya está cocido el fideito, ¿no? Entonces vamos a agregar, en este momento, la selva. Esta picada. Y dejamos aquí un minuto más. Y tenemos listo nuestras hojitas, ¿no? Que nos va a sacar de apuros, pero a la vez también nos va a alimentar, ¿no? Ya sea para el almuerzo o también ahí para la cena, ¿no? Entonces, este, bueno, la selva ya sabes que nos ayuda también para bajar ahí la polesterol, ¿no? Es muy importante que consumamos. Y van a ver que esto es una sopita muy, muy delicioso. Y no solamente eso, sino también muy alimenticio. Ahora, ustedes quieren mejorar de repente este plato, ¿no? Entonces pueden agregarle cerdito, cerdito ahí asadito, ¿no? O pato también ahí asadito, gallinas, así asadito, ¿no? Sí, en las hojitas. Como que algunas veces nos han servido allí en algún restaurante oriental, ¿no es cierto? Entonces, bueno amigos, les doy, les agradezco por seguirme, por compartir, suscribirse y animen también a las demás amistades familiares, ¿no? Que puedan allí esto, preparar este platito, pues muy delicioso, muy nutritivo para toda la familia, ¿no? Ustedes ya saben que si es para los niños, pues entonces este, de repente lo cocinan ahí unos 30 segundos más, ¿no? Pero esto es muy bueno para todos, ¿ya? Entonces vamos ahora a servir. Entonces vamos a servir nuestra sopita, y como les decía, este no es el plato. Entonces ya está lista nuestra sopita, vamos a servir. Y como les decía yo, por ejemplo, he congelado, este, un trocito de patito asado, entonces lo voy ya a poner, ¿ya? Y ustedes también igualito, pueden ahí este congelar, ¿no? Y les va a sacar de, de apuro en el momento que ustedes, este, pueden estén muy apuradas, ¿no? Pero a la vez también quieren alimentarse bien. Entonces no hay nada mejor que tomar allí una, una rica sopita. Y una vez que tenemos todo esto, le voy a poner, ¿no? Un poquito de cebollita china. Entonces hermanos, están ustedes servidos. Cuídense mucho, bendiciones para todos. Bye, bye. Chau.